¡Aquí está! Caos vehicular y desinformación en los usuarios del transporte colectivo que circula en el Centro Histórico de San Salvador es lo que ha generado el reordenamiento del recorrido de diferentes rutas de buses y microbuses. No sabemos nada de eso, no nos damos cuenta nada de eso, por qué, el motivo por qué, por qué no fueron los microbuses a la vuelta hasta allá, no sabemos el motivo y el por qué. Sí, según me acaban de decir ahí los agentes del CAN de que una cuadra abajo están dando el giro, el regreso, pero sinceramente no. ¿Usted no tiene conocimiento, no le llegó un comunicado? ¿Usted normalmente aburta siempre este bus? Así es, es que de la casa hacia acá al centro el trabajo y viceversa, no tengo desconocimiento de ello. Como les digo, voy a ver que me dijeron que ahí abajo, pero no sé, sinceramente. Y es que los autobuses y microbuses de la Ruta 12, 138, 138 LP, 48 y 2, que antes bajaban sobre la Sexta Calle Poniente, trasladan su recorrido a la Octava Calle Poniente y Avenida Monseñor Romero, lo que mantiene en disconformidad a la población. Sí, porque siempre nos llevan a dar la vuelta hasta allá arriba, damos la vuelta donde antes era la ruta de hace, nos bajamos hasta allá, donde es más solo, digamos. Entonces más ahora nos han bajado ahí, donde es un poco más complicado. Más antes se nos hacía más fácil porque nosotros vamos a comprar al mercado, entonces nos bajamos allá arriba en la esquina y luego aquí tenemos que caminar para llegar al mercado hasta allá arriba. Eso nos afecta un poco a nosotros. Sí, es necesario, digo yo, que nos avisen a la gente que anda en sus canastos, porque andan ancianas en los canastos, andan con sus ventas. Entonces siento yo que de esa manera afecta a las personas que andan con sus ventas. Autoridades manifiestan este reordenamiento estemporal, ya que se ha implementado debido a la realización de obras en el sector donde estas rutas transitaban. Sin embargo, a fin de contrarrestar la confusión generada por este cambio, desde tempranas horas de este lunes, gestores de tránsito y agentes del CAN se dispusieron en la intersección de la segunda avenida sur y octava calle oriente, ayudando a orientar tanto a usuarios como transportistas. Ellos van a permanecer acá durante los horarios que tienen de recorrido las diferentes rutas y durante el tiempo que sea necesario. Autoridades manifiestan que se desconoce hasta cuándo perdurará este reordenamiento debido a que podría extenderse hasta la culminación de las obras que se están realizando en el centro histórico. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM El Salvador.